Amigo, no tengo a que amigo Me mato a pico, jajaja El buen iba a romper la pared y me mato de un picazo de casualidad Atrás, atrás, ahí está, ahí está Juan, revivime, aprovecha Juan ¿Vamos? Vamo', Viberó Viberó No, hijo de la maraca Mister Viberó, atrás tuyo, Mister Viberó Mister Viberó ¡Nueve! Uno, seis JUENCENTE JUENCENTE Jajaja Medio cuarto a mi Medio chudeado ¡Suscríbete al canal!